Bienvenidos a Juguetes por el Mundo. No olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Mr. King, ¿no sabes la noticia tan estupenda que le traigo? Señor. Dime, Pankin. Espero que traigas buenas noticias. ¿Buenas? Buenísimas. ¿Sabes de lo que me acabo de enterar? Y hasta aquí la nueva revista de los Super Things, número 2. Esta vez será nuestra. La otra no la pudieron quitar, pero esta será nuestra. Si le digo, señor, que ya he mandado a nuestro ejército a buscarla. Tienen que estar a punto de llegar. No me digas. ¿Ya la tenéis? Eso es una buena noticia. Creo que ya les oigo venir. Y esta vez lo hemos conseguido. Y es nuestra la revista. Señor, señor. ¿Dónde la dejo? Aquí la traigo. Toda para nosotros. Pues sí, amiguitos. Aquí tenemos la revista oficial Super Things, número 2. Por fin la tenemos aquí. Aunque esta vez hay que han ganado los villanos. Y mirad, amiguitos. En esta ocasión también nos viene con el sobre especial. ¿Dónde nos viene un héroe y un villano? Vamos a empezar abriendo el sobre, amiguitos. A ver, ¿qué nos ha tocado esta vez? A ver, a ver, amiguitos. ¿Quién nos habrá tocado? Por aquí tenemos a nuestro villano. Y por aquí tenemos a nuestro héroe. Nos ha tocado el chocolate. ¡Qué rico! ¿Cuál os gusta más, amiguito? ¿El héroe o el villano? Yo me quedo con este, sin duda. Y ahora, amiguitos, vamos a descubrir qué viene esta vez en la revista. Por aquí nos pone que viene con fichas coleccionables y juegos. Dos mini posters y dos super cómics. Aquí tenemos el índice donde nos pone todas las páginas. Donde podemos encontrar todas estas cosas. Para empezar, tenemos las super curiosidades. Vamos a ver, amiguitos, alguna super curiosidad. Me encantan las curiosidades. Amiguitos, ¿sabéis que la naranja es la fruta más consumida en el mundo? ¡Guau! Mirad, mirad. Aquí tenemos el super thing naranja. Mirad, mirad. Mirad el super thing de la canasta. Dice, el tablero de baloncesto que está detrás de la canasta se agregó para evitar que los balones se fueran al público con tanta frecuencia. ¡Guau! ¡Qué chulo! Y las demás, amiguitos, tendréis que descubrirlas vosotros. Mirad, aquí tenemos el cómic de Ron Ron se pierde parte 2. ¿Recordáis, amiguitos, que lo leímos juntos en el anterior vídeo? Pero en esta ocasión lo vais a tener que descubrir vosotros mismos. Así que corred, corred aquí y os voy a buscar vuestra revista. Y ya me contaréis ya. Por aquí tenemos los super bots. Mirad que nos dice el profesor K, amiguitos. La fuente de energía es un misterio que solo el profesor K conoce. O tal vez no. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué misterioso, profesor K! Por aquí, amiguitos, tenemos un juego super divertido. Mirad, aquí está el balón. Y tendréis que reseguir con un lápiz o un rotulador todo el recorrido del balón. Hasta marcar gol a la portería. ¿Lo conseguiréis, amiguitos? Aquí tenemos otro juego, amiguitos. Mirad, tenéis que buscar, amiguitos, cuál es igual a este de la imagen. También marcarlo con una cruz y colorearlo. ¡Qué chulo! Y mirad, amiguitos, aquí tenemos un juego que me parece súper, súper chulo. Mirad, aquí está la meta. Y podéis utilizar vuestro super thing favorito a modo de ficha. A ver, ¿quién es el que gana, amiguitos? Por aquí, como siempre, tenemos también a nuestros super things con todos sus datos. Y por aquí algo que me encanta, amiguitos. Mirad, son unos pósters súper chulos. Tendréis que sacarlos de aquí, de las grapas, y lo podéis colgar en vuestra habitación, amiguitos. Mirad qué bonita va a quedar. Por aquí tenemos más juegos. Ey, mirad, amiguitos. Aquí pone que las soluciones están en la página 34. Pero, ey, no hagas trampas. Tienes que hacerlo primero, ¿eh? Y por aquí, amiguitos, mirad qué cosa tan genial. Tenemos una historia interactiva. Tendréis que elegir el camino que creáis correcto y a ver hasta dónde os llega. Mirad, por ejemplo. Aquí pone, la gran carrera de super sliders en Kaboom City está en marcha. Super Plain lleva a la delantera. Y Meteor 300 lo sigue muy de cerca. Ambos rivales se están acercando al primer control. Si crees que Power Back pasa en el primer puesto, elige el camino azul. Si crees que Splatter Max lo aventaja, elige entonces el camino verde. Y así tendrás que ir haciendo con todas las preguntas. A ver a dónde te llega la historia. Qué original y divertido, ¿verdad, amiguito? Y mirad, amiguitos, aquí tenemos la parte de los youtubers. Y en esta ocasión entrevistan a Juguetes Bubu. Mirad qué chulo su canal. Si no lo conocéis, amiguitos, ya podéis pasaros por allí. Y cuando compréis la revista podéis leer la entrevista que le hicieron. Y amiguitos, por aquí tenemos también una cosa súper curiosa. Mirad, batalla de alimentos. Se armó la batalla entre alimentos saludables y alimentos no saludables. Elige a qué Super Thin pondrás en cada bando. Mirad, aquí pone cada uno de ellos con su nombre. Tendrás que escribir aquí los que sean buenos alimentos y los que sean no saludables. Si tenéis también el Super Thin que corresponde a cada uno, podéis jugar a ponerlos cada uno en su sitio. ¡Qué divertido, amiguitos! Y mirad, aquí tenemos otro súper cómic. Ya me contaréis si lo leéis, amiguitos, ¿eh? Por aquí tenemos los Mojipops. También tenemos vídeos sobre los Mojipops en el canal. Los tendréis por aquí debajo para que los podáis ver. ¡Ey! Aquí tenemos las soluciones, amiguitos. No miréis, ¿eh? No hagáis trampas. Y aquí tenemos una sección súper especial dedicada a todos vosotros, amiguitos. Mirad, mirad. Aquí hay algunos amiguitos que han mandado sus dibujos. Y han salido seleccionados para salir en la revista. Si tú también quieres salir, tienes que enviar un dibujo con tu Super Thin favorito. Y lo tienes que mandar a esta dirección. A superthings.ediba.com Y puede que publiquen tu dibujo en la revista. ¡Qué divertido, ¿verdad, amiguito? Y aquí la tenemos toda. Ha sido súper divertida, ¿verdad? Y bueno, amiguitos, nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Adiós!